En el homenaje póstumo que se rindió al doctor Silvio Conrado tras su muerte el pasado sábado 17 de febrero, el presidente de la República Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo le otorgaron la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío. El doctor Conrado fungía como representante de Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica al momento de su partida física que arribaba a los 73 años. En el homenaje estuvo el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el canciller Denis Moncada y la alcaldesa de Managua Reina Ruedas, servidores públicos y otros representantes estatales. La pareja presidencial acompañaba a los familiares del doctor Silvio Conrado, su esposa Miriam, sus hijos Silvio, Karina y Ernesto Conrado en el momento de luto. Luego del acto, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, decía sentirse asombrada porque trabajaban en la preparación de una reunión con los directivos del BESIE que estarían próximamente en el país. Informando en Noticias 12, Norman Loa y Siga Girón.